Como nosotros sabemos de que las noticias normalmente les parecen bastante aburrida, aquí en Dehumo siempre se las preparamos de una manera diferente para que todititos las puedan entender. Así que pendiente al siguiente bloque de noticias. Hoy nuestros vecinos hondureños eligen a su nuevo presidente. Los dos candidatos más fuertes en las encuestas son Juan Orlando Hernández, del actual partido de gobierno, y Xiomara Castro, esposa del derrocado presidente Emanuel Zelaya. Castro confirma que más mujeres en Latinoamérica se están lanzando a cargos de poder. Por primera vez nueve partidos participan en las elecciones y no solo dos como fue durante mucho tiempo. El Tribunal Supremo Electoral dijo que poco más de cinco millones de hondureños estaban aptos para votar. Pero el candidato que gane hoy no la tiene tan fácil. Deberá gobernar y sacar adelante a un país donde siete de cada diez ciudadanos viven en la pobreza. Además, tendrá que luchar contra la violencia. En Honduras, un promedio de 20 personas fallecen de forma violenta cada día. La Organización de Naciones Unidas catalogó a Honduras como el país más violento del mundo. Chile es un país que está al sur de nuestro continente. Aún así, la votación presidencial del pasado domingo no puede pasar desapercibida, porque dos mujeres con propuestas distintas fueron las protagonistas. La expresidenta de Chile, Michelle Bachelet y Evelyn Matei, encabezaban las encuestas. Bachelet logró quedar en primer lugar. Sin embargo, no logró los votos necesarios para llegar al poder. En Chile, para que un candidato gane la presidencia, debe conseguir la mitad más uno del total de los votos. Por ello, Bachelet y Matei se enfrentarán en segunda vuelta el próximo 15 de diciembre. Algo curioso es que la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, consiguió gran apoyo de los votantes jóvenes con su propuesta de gratuidad en la educación, desde el preescolar hasta la universidad. Para ella, la educación es un derecho y su calidad no debe depender de lo que el estudiante pueda pagar. Durante el último gobierno, los movimientos estudiantiles en Chile han hecho grandes protestas para exigir una educación gratuita y de calidad.